La tierra muere como se ve, la tierra del servicio a los amos se gastó, y la bocada, el ceniza, al final se corrió. La tierra muere como se ve, 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 la tierra muere como se ve que estés en oración que la palabra del Señor es en su oración el mirado de ti mismo y la vida en santidad y procura el glenoso de la palabra de perdón que vives en todo que está en ti la vida en ti y el glenoso y el glenoso en tu corazón se deja que no lo puedo ver y la palabra de perdón que vives en todo que está en ti que vives en todo que está en ti que vives en todo 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 Amén.